Hola, soy Matías Vice, director de La Vida de los Peces, y un saludo para la gente de Lima de Riz. Lo importante en tus películas, El Sábado en la Cama y La Vida de los Peces, es la forma como cuenta la historia. Y es curioso porque estas tres películas, digamos, en cuestión económica, te han resultado bastante cómodo. Sí, tampoco son películas tan económicas o La Vida de los Peces, ya es una película más grande de producción. Pero sí, efectivamente, en que la energía está puesta en eso, en el fondo, en cómo contamos la historia, en que ese guión emocione, en las actuaciones. Y son películas con mucho trabajo. Estuve cerca de un año y medio con Julio Rojas, trabajando en el guión. Luego estuvimos cinco semanas de rodaje, y luego estuve yo seis meses más o menos, solamente en el montaje de imagen de la película. ¿La casa la encontraron vacía? La casa, sí, estaba vacía para la película y nosotros la adaptamos, la modelamos. Bueno, una otra de las cosas que resalta es la dirección de fotografía, que fue hecha por esta directora de Whisky. Sí, la Whisky. La directora de foto es Bárbara Álvarez, que es una directora de foto uruguaya, buenísima. Y con ella trabajamos muy bien. O sea, creo que la Bárbara le dio también una visualidad que para mí era muy importante a la película. La vida de los Peces es una historia bastante personal. O sea, la idea es, yo me siento muy cercano a la historia. Así veo el cine, en el fondo. Veo el cine como... en donde la película me tiene que representar mucho. Y no porque sienta que mis historias son muy interesantes, lo que a mí me sucede, sino porque así me siento cómodo. Hablando de algo personal, siento que puede ser algo muy universal, finalmente. Y creo que eso es lo que avala la película. Y el hecho de que haya funcionado tan bien, me parece que es porque es una historia que finalmente es muy, muy universal. ¿Considera que es la mejor película que has hecho hasta ahora? Sí, sí, sí. Siento que todo lo que aprendí con el sábado está puesto en la cama. Todo lo que aprendí con él en la cama está puesto en lo bueno de llorar. Y todo lo que aprendí con lo bueno de llorar, y con todas las anteriores, está puesto en la vida del pez a mí. O sea, has estado ejercitándote. He estado ejercitando y es mi película que más me gusta, pero siento que estoy aprendiendo con cada película. Todavía me siento un poco un estudiante de cine, me siento probando cosas y creciendo con cada película. Intento eso, intento ojalá rodar cada dos o tres años, lo más pronto posible, una nueva película para seguir aprendiendo y seguir creciendo como director. El hecho de la cámara de mano, ¿es una influencia que nace de este dogma danés, de Lars von Trier? ¿Te gusta? Sí, en un momento puede haber sido Lars von Trier y el dogma cuando yo estaba estudiando en la escuela, la que está como toda de moda a finales del 99, 2000. Pero finalmente ya es una cosa personal, me gusta mucho a mí. No es tampoco una cámara que se mueve mucho, pero sí es una cámara que respira y que sigue a los actores de una manera muy cercana. Uno de los actores, son actores siempre, en general las actores con las que yo he trabajado antes, con Blanca Levine he venido trabajando antes, son actores que, bueno Blanca es una tremenda actriz, nos conocemos mucho como director, actriz, yo sé cómo ayudarla, ella sabe bastante bien lo que a mí me gusta también. Y con Santiago Cabrera era la primera vez que yo trabajaba, él es un tremendo actor, él tiene muchas cosas que lo ligan al personaje. Santiago vive en Los Ángeles, él la vivió fuera de Chile hace 10 años, entonces también eso lo conectaba con el personaje y es un tremendo actor. Y yo para ese personaje necesitaba un actor increíble, porque realmente se echaba la película al hombro. Entonces, por eso estoy muy contento, siento que hizo un trabajo brillante Santiago y ha aportado muchísimo a la película. ¿Cuándo es el momento que se inserta ahí en la cabeza de hacer cine, de empezar a hacer cine, te dicen, bueno, ¿quiere hacer cine? Sí, de una manera bastante inconsciente, porque yo entré a estudiar cine a la Escuela de Cine de Chile, apenas salí del colegio, y un poco porque quería estudiar una carrera que lo pasara bien, así de inconsciente. Se pasa bien uno haciendo cine. Y uno lo pasa muy bien, tengo la suerte de trabajar con mis amigos, tengo la suerte de hacer lo que me gusta, y tengo una suerte muchísimo mayor, incluso que es que puedo vivir de eso, que puedo vivir de hacer cine, pero que puedo vivir de hacer cine que yo quiero hacer, además. Entonces, en ese sentido me siento muy afortunado, y esto que empezó en un momento como una cosa de probar, de decir, bueno, a ver, ¿qué tal el cine? Finalmente algo que se convirtió en una pasión y me gusta muchísimo, y me gusta mucho sobre todo porque trabajo con mis amigos, y en ese sentido lo primero que hacemos es pasarlo bien. Y es muy fuerte el trabajo, es de mucha concentración, pero nunca perdemos el que hay que pasarlo bien y el que hay que disfrutar. Siento que eso se nota también, se termina traspasando en la calidad de la película. En estos, será, 10 años, el cine chileno ha dado un vuelco impresionante, ¿no? Ha aparecido directores jóvenes, pero con muy buena calidad de películas. ¿A qué se debe? ¿Qué crees que ha sido el factor? Yo creo que primero a la aparición de las escuelas de cine, y de universidades que están dando la carreta de cine. Entonces están saliendo muchos jóvenes que están haciendo cine, no solo directores, directores de fotos, directores de arte, técnicos. Y en Chile tenemos una muy buena calidad de actores. Hay una muy buena tradición de teatro, tenemos excelentes actores. Entonces siento que han pasado muchas cosas que han confluido para que estemos haciendo buenas películas. Películas que están ganando premios afuera, películas que se están estrenando comercialmente también afuera, y que tienen muy buenos resultados. Ojalá que esto se mantenga en el tiempo, que no sea solamente un boom y luego baje. Creo que el gran desafío es que esto se prolongue en el tiempo, y que estos directores jóvenes, más allá de una primera o una segunda película, logremos hacer una carrera. Creo que el cine se construye con la carrera de uno como director. Yo no siento que esto es hacer una película, sino que es como una maratón, es ir haciendo cada vez una mejor película. Y si te premio es mejor, ¿no? Bueno, los premios ayudan mucho. Los premios ayudan mucho para la carrera. O sea, creo que todo lo que a mí me ha pasado con los premios ha sido buenísimo para las películas, para aprenderlas, para promocionarlas, para estrenarlas en distintos países, y sobre todo también a mi carrera. O sea, ha ayudado muchísimo. Y también es una manera de agradecerle al equipo que participa en las películas. Y bueno, no se equivocaron, miren, no ganaron este premio. Eres el tercer chileno que ganó el Goya, pues, ¿no? Sí. Actualmente estaba Agut y Ricardo Larraín. Y Larraín, sí. El Goya es un premio tremendo. O sea, creo que es el premio más importante. Te abre las puertas España el Goya. España totalmente. Sí, el premio más importante, a mi parecer, para una película hispanoamericana. Y en ese sentido, estoy muy contento. O sea, ya habíamos estado nominados con En la Cama y obtenerlo ahora con La Vida de los Peces ha sido genial. Y siento que son esos premios que quedan. Más allá del momento, los premios que quedan para siempre. Entonces, estoy muy contento. ¿Cuál es tu director? Mi director que me... Sí. El que tú, desde que viste, wow. Sí, hay muchísimo, hay muchísimo. Pero siempre hay uno especial. Ahora, por ejemplo, estoy viendo mucho Isabel Coichet. Sí, me gusta muchísimo lo que hace. Es una directora que yo sigo mucho. Y me gustan siempre películas que son, ojalá, bien cercanas o al tipo de cine que yo hago. Con relaciones humanas, con historias de pareja. Películas en las que yo me pueda sentir involucrado también. Dejando un poco el cine, tú el Goya se lo dedicaste a... Bueno, el premio se lo dedicaste a su mamá, ¿no? A Chile. A Chile y, bueno, se lo entregaste el premio a tu mamá. A mi madre, sí, sí, sí. Ella tiene todos los premios ahí en la... Ah, decía que, bueno, lo dediqué a Chile en el momento en que ganamos el premio. Porque había un... Había sido un año muy difícil en Chile. Habíamos tenido un terremoto muy fuerte. Habíamos tenido una tragedia con los mineros. Había pasado una tragedia en una cárcel también. Entonces había sido un año dificilísimo. Y eso fue lo que se me surgió en el momento. Y el premio está donde mi madre, claro. Y mi padre, ahí donde tiene que estar. ¿Y cómo es esa relación? ¿Cuál es la relación que tienes con tus padres? O sea, te entiendes, bueno... ¿Habos cine? Bueno, ¿y cómo ven eso, no? Sí, mis padres están muy orgullosos. Desde que se sorprendieron un poco cuando entré a estudiar cine. Porque tampoco yo era un cinéfilo que había visto muchas películas. Pero yo tuve una formación siempre muy artística. Mis padres, los dos son arquitectos. Entonces fuimos mucho a museos. Visitamos muchas ciudades. Y me dieron una formación bastante artística también. Entonces fue consecuencia un poco de eso. Mi hermano también es músico, es actor. Él es el músico de mis películas. Entonces también viene una cosa familiar bastante ligada al arte y al cine. Entonces ellos están muy orgullosos. Mis padres y mi hermano. Hicemos un equipo también familiar. Y aparte de hacer cine, ¿qué cosas te gusta hacer? ¿Hacés algún deporte? Jugar fútbol. Ah, jugar fútbol. Jugar fútbol y ver mucho fútbol. ¿Y de qué juega? Adelante. Ah, delantero. ¿Hincha de qué equipo chile? De la U de Chile. De la U de Chile. ¿Bajó una camiseta en el estadio y todo eso? Sí, ahora hace tiempo que no voy. Pero ya últimamente he estado fan ahí de la selección. Está ahí. Estamos aquí, está buena. ¿Y por qué la salida de Bienza? Terrible. Terrible. Eso, eso, depresión. O sea, fue una depresión total. Porque lo que está haciendo Bienza está increíble. Está increíble. Está haciendo un trabajo muy, muy serio, muy bueno. Y desperdicio. Fue un desperdicio que Bienza se vaya. Ahora tenemos a Borges. También hay mucha confianza de que haga un buen trabajo. Así que ahí vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿y qué te parecía este festival? Sí, primero buenísimo. O sea, yo tenía ya las mejores recomendaciones del festival. Yo no había podido venir ni con En la Cama, ni con Lo Bueno de Llorar. Vinieron, vino Julio Rojas, vino Adrián Solal, el guionista, el productor. Yo no había podido estar, pero me decían que era el mejor festival latinoamericano. Así de claro. Y lo estoy comprobando totalmente. O sea, un festival que está, primero que tiene una programación muy fuerte, muy buena y muy bien organizado. Y muy importante que las salas están llenas. O sea, fui a presentar ayer La Vida de los Peces con la entrada agotada. El primer día también está la entrada agotada. Y eso hace que finalmente el festival se complete. O sea, el público es realmente importante. Y ha sido muy lindo, o sea, presentar la película con comentarios muy bonitos de la gente. La salida, gente que se emociona con la película. Y eso me emociona a mí también. Para cerrar esto, Matías, me gustaría... Imagina que tienes cinco chicos al frente que te preguntan, ¿qué se necesita para hacer cine? A ver, ¿qué se necesita para hacer cine? Yo creo que primero, muchas ganas. Muchas ganas, porque es un trabajo muy duro. Que hay que trabajar de lunes a domingo, a cualquier horario. Luego tener muy buenos amigos. El cine es un trabajo que se hace en equipo. Es como el fútbol, ¿eh? Es como el fútbol, totalmente. Y son a veces 50, 100 personas que trabajan una película. Entonces hay que generar muy buenos equipos. Muy buenos equipos porque el cine es algo colectivo. Y finalmente estamos todos contando una historia. Y la que se tiene que lucir es esa historia. La que tiene que emocionar es esa historia. No yo como director, o el director de foto, o el actor, o la actriz. Es la película la que tiene que lucirse. O que lograr emocionar o llegar al espectador. Y luego, bueno, muchas ganas, mucho esfuerzo. Y intentar pasarlo bien. O sea, lo que yo intento hacer con el cine también es disfrutar. Y sobre todo también tener una mirada muy personal de lo que uno quiere contar. Y eso es lo que recomiendo. O sea, hablar de lo que a uno realmente le interesa. O sea, por lo menos yo no pienso en cuál es la película que al público le va a gustar. O que va a ganar tal premio o va a tener tal crítica. Yo lo que intento es que va a ser una película muy de verdad. O sea, yo quiero contar esta historia porque a mí me interesa. Y ojalá que esta historia conmueva y que llegue a mucha gente. Pero de la manera en la que trabajo es de una manera muy personal. O sea, de decir, bueno, esto es lo que a mí me hace contar. Claro. ¿Y has conocido a Polvos Azores? Sí. Ahí estuve firmando las películas. ¿Cuántas películas encontraste tú ya? Estaban casi, faltaba la primera. Estaba en la cama, está Lo Bueno de Llorar. Y está La Vida de los Peces. Así que estuve ahí firmando las películas. Bueno, lo ideal es que de las películas para mí es que se vean en sala. Es lo que más yo quiero. Y luego que se vean por los métodos convencionales. Si eso ya no se puede, yo lo que quiero es que si la película llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y en ese sentido, bueno, bienvenido sea a todos los métodos para poder verlo. Si es que no están los otros métodos posibles. Así que estuve ahí. Y voy a volver además.